Bienvenidos a un nuevo vídeo de Survival 1.16.1 Y hoy estamos en un vídeo un tanto especial Porque yo creo que esto ha sido una Una de las mejores cosas que he hecho en mi Survival O sea, hay varias cosas, pero Una de ellas, que es la concretera Nos ha costado bastante los streamings Ya habéis estado por ahí viendo Cómo sufrí haciéndole Y bueno, ya sabéis que cada vez que hacemos raid en Twitch Decimos lo de la secta del concreto te saluda Pues ahora lo vais a entender todo Voy a explicar toda la granja entera Voy a poneros un timelapse de cómo la he hecho De todo, básicamente todo lo que genera Todo lo que puede llegar a generar Una locura Vale, lo primero de todo os voy a enseñar un poco Cómo es esta granja por fuera Es diseño de un chino No sé exactamente el nombre, la verdad Os lo dejaré por la descripción Me lo paso infra al diseño Y yo me lo descargué porque me gustó un montón Y dije, ya está Mirad, aquí es donde cae Cae el concreto Justamente aquí Ya se va distribuyendo Con estos slimes Va siendo empujado A distintas zonas de Explosión, básicamente Hay una aquí abajo Aquí hay una zona donde van explotando Todo el concreto mojado Y aquí arriba hay otra zona, ¿vale? Entonces aquí hay un duper de TNT Que va tirando TNT por aquí Aquí abajo hay otro duper de TNT Y bueno, ya la veréis en acción De momento no tengo sistema de recogida Porque me están haciendo uno Debido a la cantidad que genera Pues no sé cómo hacerlo Para abarcar todos los objetos Sin que haya overflow Sin que se de... Sin que de spawneen Tengo que hacerlo Pero bueno, de momento os puedo enseñar Lo que genera, cómo funciona y todo Vamos a ir a Lent para activar el duper de concreto Porque este funciona con un duper de concreto Que directamente va a los spawn chunks Así que ya vais a ver Vamos a ir hacia Lent y ahora os enseño De hecho, ahora que lo estoy pensando Creo que este duper lo visteis en el episodio anterior Que lo hice Así que lo tenéis por el canal Os dejaré una tarjetita justamente aquí Para que os podáis pasar a verlo Si no lo habéis visto De todas formas, también lo dejaré por la descripción Para aquel que quiera descargarlo Vale, una vez dentro de Lent vais a ver que este es el duper Ya lo visteis en el episodio anterior Los que no lo visteis Pues mirad, aquí lo tenéis Es un duper de VK Tech Es uno cualquiera Pero tiene la exclusividad De que también duplica las esquinas O sea, entonces no solo se aprovechan 3 por 4 lados Se aprovechan 3 por 4 lados Y 8 más Así que hay 20 bloques totales Que se pueden ir duplicando Vamos a dejar un player aquí Para que esté cargando la zona Mientras que esto va duplicando Y yo pueda ir a Spawn Chunks A enseñaros como funciona la mega concretera Vale, vamos a dejar por aquí un bot llamado concreto Y vamos a encender esto Y nos vamos a meter Vale, os voy a enseñar un poquito Como funciona esta granja Esta granja Básicamente, os lo voy a enseñar rápido Porque no tengo almacenamiento Entonces se van a ir Se van a ir acumulando las cosas Y va a ir muy lag Aquí va cayendo todo 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 el concreto Y se va distribuyendo Hacia distintos lados ¿Veis? Que van siendo empujados No sé si lo veis bien Porque quizás Demasiado rápido Voy a aprovechar Para bajar el volumen Porque nos estamos quedando sordos Y mirar esto Como es Es súper satisfactorio O sea, a mí esto me parece Súper satisfactorio Va cayendo todo ahí Y luego esto va siendo empujado Pues ya veis Por aquí Lo veis que sube Sube Va subiendo, ¿vale? Pues aquí hay una Una principal zona de De explosiones Que se hace bugueando un yunque Ya veis que este yunque está volando Se debería caer Pero se buguea Y hay otra Aquí arriba Un poco más arriba Hay otra zona Es muy eficiente Creo que genera como Unos 200.000 de concreto a la hora Y ya veis Podéis poner el color de concreto Que queráis Y lo que os digo Genera un stack al segundo Y podéis poner cualquier tipo de concreto Que os lo duplica automáticamente El polvo Y además os lo moja Y os lo da en concreto Y ha hecho Ya lo veis aquí Todo lo que está generando O sea, es una completa Ida de olla Así que vamos a ir a apagarlo Vale, matamos al bot Pum, fuera Nos metemos para adentro Vale, como veis Ya ha parado la granja Todo bien, de nuevo Es una granja Tiene un poquito de pérdida Se ve aquí Que tiene algo de pérdida Pero ya veis Son 20 de concreto Como muchísimo Y mirad lo que ha generado O sea, vamos a rellenar este cofre Pum, relleno Esta, pum Rellena Esta, pum Pum, relleno Esto también, relleno O sea, es una de olla Lo que ha generado En un par de segundos Que la he tenido encendida Algo malo que tiene esta granja Esta granja Hay que situarla justamente En el punto de spawneo Vale El punto de spawneo de mi mundo Es este, vale Este de aquí Entonces Hay que poner este barrote En el punto de spawneo De todas formas Os dejaré en la descripción El mapa De descarga Y el creador Para que lo podáis hacer vosotros En vuestros survival No es algo muy complejo Ya que yo lo hago con litemática Y no me resulta tan complicado Debido A que litemática Es una gran ayuda No es algo muy complejo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya lo entenderéis todos. Quiero enseñaros el futuro training hall que va tomando forma. De momento el training hall está compuesto de 20 celdas, por así decirlo, 20 celdas para aldeanos. Vale, bajamos. Todavía no es una entrada al training hall. O sea, tenemos que bajar por aquí porque lo he decidido hacer subterráneo. Falta decorarlo y todo. Pero de momento lo importante que es el mecanismo está hecho. Mirad. Os lo voy a explicar. Básicamente, ahí solo tengo dos aldeanos. Tengo que ir trayendo poco a poco. Esto es un boquete que he acabado yo a mano. Y aquí cada uno de estos es una estación de trabajo para un aldeano. Básicamente aquí hay uno con un atril. Que este trae a un breaking 3. Y aquí hay otro con... Con... Mending. Otro atril. Vale. Mirad. Esto es muy simple. Tú te vienes aquí. Vamos a... Vamos a recoger la vagoneta. Un momentito, gente. Un momentito. Vamos a recoger la vagoneta. Vale, gente. Mirad. Esta es la estación donde tú vas a coger a tu aldeano y vas a tradear con él lo que quieras. Vale. Mirad. Nos situamos aquí para que no entre ningún tipo de zombi. Aunque tengo mob switch, no va a entrar nada. Pero bueno, por si acaso. Abre. Hay que pulsar esta palanca. Pulsamos esta palanca. O sea, este botón. Palanca. Le ponemos aquí la mesa que queramos. De momento solo tengo un composter o atril. Yo le he puesto un atril. Vale. Entonces. Flame. Que no me gusta. Lo quito. Lo pongo. Lo quito. Lo pongo. Hasta que haya algo que me guste. Una vez tenga ya lo que me gusta. Digo, vale. Me gusta. Tradeamos una cosa. No tengo esmeraldas. En este caso lo voy a hacer. No voy a hacer nada. Tradeamos lo que nos gusta. Vale. Me gusta flame. Venga. Tradeamos una librería. Pum. Venga. Se fija el tradeo. Ahora pulsamos este botón. Que este botón lo que va a hacer va a ser llevar al aldeano hasta el hueco libre que hayas. Ese está ocupado. Pues le dejará ahí. Vais a ver. Pulsamos este botón. Y le va a dejar ahí. ¿Veis? Pum. Le deja ahí. Una vez. Una vez le deja ahí. Esto se bloquea. Y ya pone automa... Creo que no he puesto. Importante. Importante. Poner una mesa de trabajo para que el aldeano no se escape. En este caso le voy a poner grava. Porque es que me da igual. O sea. El aldeano lo voy a matar. Hacemos otra lo mismo. Botón. Vale. Es ahora mismo hacer literalmente lo que hemos hecho antes. Pulsamos. Bueno. Imaginar que yo ya tradeo. Bam. Se cae en su zonita. Aquí abre un atril. Bueno. Y aquí ya está tradeando. Ya se ha apagado. Porque está ocupado. Y bueno. Ya estaría tradeando este aldeano. De aquí. Entonces iría a esto dejándolos completamente solos. La vagoneta tiraría por aquí. Por todo esto. Por todo este camino de raíles. Y cuando llega aquí. Gira por aquí. Para esta zona. Lleva todo por aquí. Lleva todo por aquí. Se va por aquí. Hace todo este recorrido. Y cuando llega aquí. Este raíl. O sea. A ver. Cuando llega aquí. Ya sabéis que. Si. Aquí hay una vagoneta. Y tira recto. Como este raíle está en curva. Hacia allí. Pues va a ir recto. Va a seguir. Pero claro. Y aquí. Decís. ¿Va a girar? Pues no. Porque justamente. Cuando la vagoneta toca aquí. Toca este raíl detector. Lo que hace es cambiar esto de lado. Sabéis que. Los raíles curva. Pueden sufrir cambios. Con un pulsa de redstone. Así que. Sufre un cambio. Básicamente. Pasa por aquí. Sufre un cambio. Tira recto. Vuelve aquí. Y esto se pone como siempre. Para que el siguiente. De toda la vuelta del sistema. Entonces la vagoneta. Viene por aquí. Viene por aquí. Viene por aquí. Esto es un sistema. De anti overflow de aldeanos. Que en el caso. De que esté todo lleno. El aldeano. Se caerá aquí. A la lava. Y morirá. Y la vagoneta. Continuará. Hasta este cactus. Que se rompe. Pum. Cae a la tolva. Y se vuelve al dispenser. Que es de donde sacamos. Nosotros las vagonetas. Todavía no tengo puestas las curvas. Porque soy un vago. Y se me han olvidado. Pero. Si estuviese todo. Os enseñaré un ejemplo. De como la vagoneta va yendo. Pero es que no tengo las curvas. Bueno ya veis. Este es mi pedazo de trading hall. Tengo pensado ampliarlo. Tener todo tipo de tradeos. De momento quiero hacer todos los. Los libreros. Me refería. Si los libreros son los que tradean libros. Si. Pues los libreros. Y decorarlo. Me gustaría decorarlo un poco. No tengo mucha idea de como decorarlo. Pero bueno. No lo veo tampoco muy complicado. No lo veo tampoco muy complicado. No lo veo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo que lo grabe Estoy haciendo aquí un mega almacenamiento De ítems, de todo ítem De cualquier ítem en el juego Y aparte aquí arriba una sala de suscriptores ¿Vale? Estoy avanzando poco a poco Realmente estoy cada directo haciendo una capa Una capa de la zona Y aquí abajo pues haré lo mismo, cada directo haré una capa Y bueno, y seguiré haciendo Granjas Bueno gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado mucho esta concretera He sufrido bastante haciéndola Ya lo habéis visto en los calles Están los directos de Twitch Ya me habéis estado viendo sufrir Y bueno, lo que digo siempre Todo esto lo hago en mis directos de Twitch 100% No juego casi este surreal fuera de directo De vez en cuando si lo juego Pero muy poco Porque ahora mismo estoy liado con el SMP Y todo eso Y bueno, recordaros que me podéis seguir en mis redes sociales Tanto en Instagram como en Twitter También uneros al servidor de Discord Que estamos a puntito de las 350 personas por ahí Que estoy yo muchas veces en llamada con vosotros Y eso Y también podéis seguirme en Twitch Que es donde hago Básicamente todo esto Todo este mundo está Hecho en Twitch Como llevo diciendo Todos estos días Y bueno gente Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós